¿Qué tal banda gamer? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy feliz, me pasé un excelente fin de semana y bueno, no tuve vacaciones como la mayoría de las personas, pero no importa, me di mis vacaciones cada fin de semana, siempre me doy mis vacaciones cada fin de semana, una escapadita por aquí, una escapadita por allá, y me la pasé muy bien este fin de semana en la boda de un amigo, muy buen amigo mío, saludos chava, ojalá te vaya muy bien y... ese Xbox me lo tienes que vender algún día, así que, esos pañales salen caros, recuérdate. Continuando, fuera de todo el tema de este fin de semana, me fue muy bien, me compré demasiadas cosas, un saludo a mi amigo Roberto Moreno, le compré 6 juegos de, bueno, 5, entre 5 juegos, 4 o 5 juegos de Xbox, clásico y unos de Xbox 360, entre ellos el Halo, Halo 3, el de Essentials, un saludo a mi amigo Edgar, chacharas muchas gracias, como siempre, se podría decir que patrocinando casi todo lo que tengo, bueno, la mayoría de las cosas que van saliendo nuevas, en esta ocasión lo que le compré, en lo que me compré con chacharas fue... el Hyrule Warriors Legends, para Nintendo 3DS, obviamente no llegó la edición, no llegó el libro, pero vaya, a fin de cuentas es tenerlo, es la edición, es como por así decirlo, la edición de GameStop en la que te regalaban el libro de arte, realmente de Hyrule, no lo voy a abrir, porque este video no es de esto, es el Hyrule, le compré a mi amigo Alex, el mismo que me había vendido en la caja del Nintendo 64, le compré nuevamente Zelda Wind Waker, ya puede volver a estar entre los celdas, es el espacio que faltaba precisamente, entonces, pues bueno, ya tenemos los celdas de cubo completos, únicamente me falta uno, pero bueno, eso ya lo veremos después, pero el motivo principal de este video fue porque a mi amigo chacharas ya les había mostrado el control de Pokken Tournament y al fin me llegó la edición para Wii U de Pokken Tournament, en esta ocasión vamos a abrir a ver qué tal que traen estas dos pequeñas ediciones, pero bueno, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es abrir el juego, vamos a ver, ya saben que me encanta quitarle el plástico y últimamente ya no soy tan organizado, pero bueno, este Pokken Tournament obviamente dice que incluye la Amiibo Card de Shadow Mewtwo, ya lo he estado viendo, varios amigos ya lo están jugando, ya me dijeron reta de Pokken Tournament, y sí, efectivamente, trae la tarjeta de Shadow Mewtwo, trae el juego, trae nuestro súper excelentísimo manual, que pues ya de nada nos sirve, y este es nuestro juego, Pokken Tournament, me gusta mucho la portada porque tiene a mi Pokémon favorito, que es mi Pokémon favorito, ya saben, algunos, casi muchos, más bien casi todos, saben que mi Pokémon favorito es Lucario, y por si no lo sabían, pues ya saben que mi Pokémon favorito es Lucario, esto es únicamente el juego, su Super Ultra Mega Archie Reketerre Contra Grande manual, y vamos a abrir la Amiibo Card de Shadow Mewtwo. Bueno, aquí les presento la tarjeta de Shadow Mewtwo, realmente se ve muy padre, Shadow Mewtwo, por el reverso Amiibo, son como las tarjetas que traían en Animal Crossing, y pasando a lo siguiente, vamos a abrir el control del Pokken Tournament, en este mismo control, vamos a ver si lo abro por la parte de abajo, o por donde, vamos a ver por donde se deja, ya los sellos no los traen como antes, ya se los puedes quitar fácilmente, fácilmente me refiero a, con esfuerzo agarre.nor, afortunadamente si quitas el sello ya no rompes tanto la caja, o como era antes, que te dolía inclusive, decías que dolor que se trajera la pintura, parte del cartón o algo, en estos nuevos ya no aplica así, lo vamos a abrir por la parte de abajo, vamos a abrirte, y voilà, tenemos abierto nuestro control de Pokken Tournament, que es lo que nos incluye nuestro Pokken Tournament Pro Pad, for Wii U, únicamente para utilizarlo en Wii U, y bueno, el detalle es bueno, yo me esperaba un joystick o algo así, bueno, me hubiera gustado un joystick, pero bueno, no se puede tenerlo todo en la vida, la conexión es USB, se va a conectar vía USB, y bueno, voy a mostrarles el detalle de este control, vamos a ver, espero se pueda ir apreciando, ahí se ve, X, A, B, Javi, Z, R, Z, L, Start, Select, el Pro Pad, es plástico realmente, no es duro, y acá tiene el L y el R, pero realmente no tiene mucha ciencia, y este es el puerto, se va a conectar al puerto USB, y eso es lo que contiene nuestro control, Banda Gamer, voy a esperar a poder grabarlo con muchísima calidad, voy a ver si lo puedo grabar, Banda Gamer, voy a ver si puedo grabar con mayor calidad, este Pokémon Tournament jugando con el Gamepad, con el Pro Pad, Pokémon Tournament, y ver si es posible, si es mejor el control, o si con el Wii U, el otro control Pro, es mejor, bueno, vamos a checar, o inclusive con el Gamepad, que no creo que con el Gamepad sea muy cómodo, pero bueno, Banda Gamer, esto fue el unboxing rápido de Pokémon Tournament, espero les haya gustado, y bueno, últimamente les he tenido igual, los olvido un poco, no es por no querer subir, he tenido mucho trabajo, y se viene más trabajo, gracias a Dios, y tenemos obviamente más dinerito, para comprar más videojuegos, Banda Gamer, un saludo, desde tierras lejanas, donde los Pokémones pelean, cuídense mucho, suscríbanse, denle like, compártanlo, pónganlo en favoritos, pásenselo al amigo, al primo, al tío, al sobrino, al nieto, a su mamá, a su hermana, quien les dé su gana, pero compártanlo, Banda Gamer, un saludo, cuídense mucho, bye. La industria de los videojuegos, nos ha dado muchas series, a lo largo del tiempo, una de ellas, es Pokémon, que desde sus versiones, obviamente, las primeras que salieron, en 1996, Red, Blue, y Yellow, siendo esta última, la favorita por muchos, incluyendo a mi amigo,